de Lenca TV para informarte del acontecer local. A partir de este momento nos enlazamos completamente en vivo con los estudios. A partir de este momento nos enlazamos completamente en vivo con los estudios principales de Lenca TV para informarte. A partir de este momento. En el noticiero meridiano. A partir de este momento nos enlazamos. 58, 73 y 08. Muchas felicidades. Es momento de hacer de tus sueños. El mayor placer es verte libre para informarte del acontecer local. Cada día. Los estudios principales de Lenca TV para informarte de la a sentir y amar nuestra nación Honduras.